Mi nombre es Camilo David Buitrago, soy parte del grupo de entrenadores de las selecciones Colombia sub-24 que van a representar a Colombia en el mundial de Heidenberg en Alemania a mitad de año. Hago parte de los dos entrenadores en la categoría masculina. Ahorita en este torneo estamos en el último filtro del proceso donde ya elegimos a los que nos van a representar como selección Colombia en las tres categorías. En lo que he visto tanto en categoría masculina, femenina y mixta el nivel está muy parejo. Hay jugadores demasiado talentosos y el grupo de entrenadores está muy contento con lo que hemos visto. La elección va a estar súper difícil. Las expectativas para Alemania con este grupo y con lo que hemos visto son muy altas. Los invitamos a ver las transmisiones desde la línea en www.desdelalinea.com